musica me siento high me siento high y que ando volando el sky me siento high me siento high y que ando volando el sky Me siento high, high Y que ando volando el sky Esto no lo esperaban, es una surprise This is otro level, man, nigga, don't try Me siento high, high Ando bien arriba escuchando rewind Tú en cámara lenta no se siente el time Esta vaina en every no amas on prime Esta noche yo me siento high Tú sabes que andamos rulli Un, dos, tres, feeling pa' pasarla Bien con los panas vamos a enloquecer Las violencias la pasan bien Le metemos la culpa a la piel Le metemos la culpa a la piel Me siento high, high, high High, high, high Me siento high, high, high Y que ando volando el sky Ey, Kike, espérate que la mara está loca Vamos a hacer algo diferente ahí, listen Uno, dos, tres, cuatro, puro Cinco, seis, siete, puro Me fumo yo pa' salir de apuro Que los días hasta preno le den pulo Pull up, pull up, pull up, pull up, dale duro Quiero ver a que alemenean del culo Y que to' los gangsta rollen al pulo Que se haga la lighta en lo oscuro Y enrólalo, y préndelo Ey, que la demencia ya se formó Y rótalo, y cálalo Ey, casi casi que agarro vuelo Y enrólalo, y préndelo Ey, que la demencia ya se formó Y rótalo, y cálalo Ey, casi casi que agarro vuelo Cómo lo mueve esa y alma hipnotiza Qué gran tortilla pa' mi longaniza Solo con verla la piel se me eriza Uy, ay, la piel se me eriza Le gustan ganter Y entre más uno Cuando era chica cambiaba a veintiuno Fue novia a Juanse Y novia a Bruno Cuando se prende viaja hasta Neptuno Y como soy cantante Yo no le meto mente a eso Ya no soy un infante Del tingo al tango me hace el proceso Y como soy cantante Yo no le meto mente a eso Ya no soy un infante Del tingo al tango me hace el proceso Me siento high, 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 high Me siento high, high, high Y que ando volando en el sky Ey, yo Zero, ey Dímelo, Quique Con este flow de otro planeta Y, G, G, ma Ey, tú Ni te imaginas ¿Qué? Vamos pa' encima Desde la base de control Ciudadanos 08 P.B.S.P.B. Dio que Heavy Music Real Clank Y, G, 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 G. Gracias por ver el video.